...es el heredero de la leyenda azul, Blue Zemón Jr. Bueno, ¿te diste cuenta de la gente cuando dijeron en el mar que el escorpión? Muy poquita pinche gente, pero, pero esa poquita gente, es sincera, esa poquita gente que nos gritó, prefiero quedarme con esa poquita gente que contó a la otra bola de cubieros. Pura gente, pura gente que ve las luchas de triple A por televisión, pura gente que hoy por primera vez vinieron a una pinche fusión de luchas libres. ¡Ciudadón, el más escucha! ¡Cuánta gente vinieron a ver a el gran pan y al escorpión! ¡Cuánta gente vinieron a ver a Blue Zemón! ¡Ciudadón, el más escucha! ¡Cuánta gente vinieron a ver a Blue Zemón! ¡Ciudadón, el más escucha! ¡Cuánta gente vinieron a ver a Blue Zemón! ¡Espera! 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 ¡Ell ¡Sanque es fútbol! ¡Sinocante P! ¡Buenas noches! Mira L. Park, se apoca gente a mucha, se viene a luchar y se viene a respetar a todos. Me extraña que tú y tú siendo tan profesionales estés de mariquita con poquita gente o con mucha gente. Aquí nos venimos a romper la madre. ¡Primera, yu mi cacaira! ¡Gol, go! ¡Gol, cobramos los jóvenes! ¡Do football! ¡Das Opete, están las 3! ¡Nos encilàmos casos! ¡Gol, cobramos! ¡Game sortles de Salmar! ¡Gol, cobramos los diferentes lados! ¡Duro! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Madre! ¡Esta tuvo lugar para allá! ¡Llévatelo ahí! ¡Ey! 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 ¡Llévatelo! ¡Llévatelo ahí! ¡Llévatelo ahí! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo ahí! ¡Fascendas del Dip harmedés! Les volvemos a cruzar nuevamente al público, por favor, no agarró con objetos, hay muchos niños, hay muchos niños que pueden hacer esto acá del mundo. Por favor, no agarró con objetos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otro! 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 ¡Asuro! ¡Es un millón sonido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por eso no me gusta venir a funciones del triple A, porque son bien tramposos. Siempre, siempre me gana con foul, siempre, y el referee nunca ve. Yo, yo soy un luchador que me gana siempre bien arriba de mil, y necesito ganar con mi Adi, pero por eso no me toque el triple A, porque son bien tramposos. Siempre, siempre me gana con foul, y el referee se hace pendejo. Yo soy un luchador honorable, soy un señor de respeto. ¿Cuándo me has visto ganar con foul, padrón? ¿Cuándo toca su puta madre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tú qué has visto? ¡No, nunca, nunca! ¡Nunca! 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 ¿Y menos has visto esta pinche gente? ¡Drujosa! ¡Pumelosa! ¡Tudo un trigo y ala! ¡Tudo muroso! ¡Tudo rato! ¡Hasta huele! ¿Sabes a qué huele? ¡Amergado! ¡A cilantro! ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Alema pichi! ¡Alema! ¡Alema! ¡Pichos nombrosos! ¡Alema! ¡Alema! ¡Yo soy una persona honorable! ¡Te respeto! ¡Pichos nombrosos! ¡Tú! ¡De honorable no tienes nada cabrón! ¡Y tú tampoco! ¡Se andan quejando! ¡Porque les voy a dar una sopa de su propio chocolate! ¡Pero sabes qué! ¡Tú! ¡Y él a Mark! ¡Y como lo dijo él! ¡Antes de que me apaguen el micrófono! ¡Vayan! ¡Y chiquen a su madre! ¡Yo creo! ¡Que a estos dos! ¡Se les olvidó algo! ¡Buenas noches! ¡La gente más chingona del país! ¡Que se llama Toluca! ¡Escopé! ¡En tu pueblo había tan maríz cabrón! ¡Aquí hay feria! ¡Mira! ¡Pero de las diez marítas! ¡Aquí hay feria! ¡Antes que nada! ¡Antes! ¡Para qué rayar de la Madre! ¡La Madre! ¡Escopé! ¡Ustedes nos dan de comer! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Y aquí! ¡Sin Dero! ¡Y sin Marano! ¡Y sin Toluca! ¡No! ¡Hay fiesta mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!